Con preocupación hemos visto el desarrollo viciado de los procesos electorales en diversos estados de la república, comenzando por un elemento altamente preocupante que terminó por ser banalizado, la violencia, dos candidatos fueron asesinados, otros más fueron baleados y amedrentados, varios mandatarios estatales pidieron la vigilancia de las fuerzas armadas, además está el inmoral manejo clientelar de los programas sociales, tanto federales como estatales, que explotan impunemente la miseria, la ignorancia y la necesidad de los más pobres, el gran botín de la clase política. Todo esto culminó el día de las elecciones con un marcado y generalizado abstencionismo ciudadano, signo inequívoco del hartazgo de la sociedad por los partidos políticos, que no luchan por la consecución del bien común del pueblo, sino por encumbrar a sus candidatos, garantes de la corrupción que beneficia sus intereses. Se ha notado una vez más la intervención de algunos gobernadores, que siguen comportándose como verdaderos señores feudales en sus estados, ante la negligencia del gobierno federal y ante la incapacidad de los organismos electorales, que prácticamente están bajo su control. El caso más delicado que nos muestra la debilidad y desorganización ha sido la elección de Baja California, donde no han sido capaces ni siquiera de llevar a cabo el recuento inmediato de las actas. De las distintas casillas del día de la elección, generando con ello sospechas y desconcierto. La madurez de los ciudadanos ha seguido marcando con su voto la diversificación del gobierno hacia distintas fuerzas políticas, no obstante los esfuerzos de algunos para volver a los tiempos del monopolio y la falta de alternancia. Pero no basta la acción penal hacia algunos gobernadores de manera discrecional y selectiva, como se ha venido haciendo en la presente administración. Son imprescindibles nuevas reglas que hagan posible la rendición de cuentas de los gobernantes y la aplicación de la ley ante casos evidentes y de escandaloso enriquecimiento ilícito. Toca ahora a los partidos trabajar con prudencia para que los acuerdos nacionales puedan continuar, exigiendo mayor coherencia y al gobierno federal, un verdadero respeto a las fuerzas políticas y a los ciudadanos representados por ellas, en los hechos más allá de los discursos. Son imprescindibles Son imprescindibles